Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy en Coser para Vender les traigo un proyecto súper útil y fácil de hacer. Es un gorro bufanda vincha y cubre boca, todo en uno, y es ideal para vender por las siguientes características. A continuación, los materiales. Bueno, es solamente un material y ocupan tela que sea elástica y van a medir alrededor de la cabeza. Esa es la medida que van a poner en la parte donde estira la tela y el alto de la tela es del otro lado, que varía dependiendo si es para adulto, para un niño grande o para un niño pequeño. Ahí les dejo las medidas. Entonces, la medida alrededor de la cabeza es la parte de la tela que estira. Eso tiene que quedarles claro. Y vamos a doblar la tela a la mitad del lado donde está la parte de la medida de la cabeza, así como lo ven. No les digo que a lo largo o a lo ancho, porque cada medida puede variar de la cabeza y puede ser que sea más largo que ancho o lo que sea a la hora de doblarlo. Entonces, van a doblarlo de esa manera y a prensarlo con alfileres o prensitas. Y en este punto es importante que recuerden que esa tela hay que coserla con overlock, overlock falsa o puntada de zigzag. Cosen, dejan abierto para dar vuelta y terminan de coser. Ya cuando está cosido hay que doblar la tela de la siguiente manera. La esquina donde está cosido la van a llevar a la esquina opuesta y les va a quedar así. Y la esquina donde estaba el doblez la van a poner en la otra esquina. Así les tendría que quedar. No es nada del otro mundo. Doblan la tela como es y van a ver que no van a tener ningún problema. Ahí van a tener cuatro capas. Una, dos, tres, cuatro. Las capas del exterior se dejan libres y las dos del centro hay que doblarlas. Colarlas para no coserlas y vamos a juntar las dos del exterior y a prensarlas. Es muy importante que no se nos junten a la hora de coser porque si no coseríamos las de adentro. Y vamos a empezar a coser alrededor y con ese cuidado de no coser las de adentro. Yo les voy a demostrar cómo coserlo porque al final se va a coser todo pero tenemos que empezarlo de esa manera. No empezamos de la esquina. Vamos a empezar del centro donde no moleste la tela. Ahí que queda libre yo voy a empezar. Igual al final vamos a coser alrededor de todo. Vean con cuidado cómo procedo para que les quede a ustedes también bien. Conforme van cosiendo la tela va saliendo. Simplemente la tienen que ir jalando poquito a poco. Siguen cosiendo y cuando se dan cuenta ya han llegado al final. ¡Suscríbete! Y como pueden ver ya estoy llegando al final para terminar el gorro. Ahí se le deja bien cerrado para que no se nos abra con el uso y ya terminamos el proyecto. Ahora simplemente hay que darle vuelta y la parte abierta es importante. Bueno en mi caso coserla con puntada invisible para que se vea mejor acabado. Pueden también pasarle una costura máquina y dejar esa parte por dentro. Pero yo prefiero coser ahí con puntada invisible. Ahí se las dejo para los que no la saben hacer. Y bueno ya el proyecto está terminado. Ese gorro a mí me encanta porque yo tengo el pelo largo y por ahí puedo sacar mi cola de caballo o mi moño. Yo soy de caminar mucho en la montaña entonces eso me encanta. Tengo varias. La puedo usar de gorro cuando hace frío. Ahí me la pongo. Vean qué bien que queda y no tengo que soltarme el cabello. También me encanta usarla de la siguiente manera que es como una vincha. Porque a veces uno no tiene frío pero hace viento y los oídos pueden doler. Entonces a mí me gusta siempre cuando hace viento taparme los oídos. En Costa Rica tenemos lugares altos como el volcán Irasú, Chiripó. Entonces cuando voy al volcán o he ido a Chiripó pues siempre ando un par de esas. Así que ideales para ese tipo de aventuras. Por otro lado la pueden usar como bufanda que también es muy útil y no necesariamente tiene que ser para cuando uno anda en la montaña. Hasta para salir funciona perfectamente como una bufanda o como cubrebocas. No por la pandemia sino porque cuando uno camina a veces se enfría mucho más si es de noche y eso es ideal. Se cubre uno la boca y listo. Bueno, espero que el video les haya gustado y hagan un montón para vender. No se olviden de darle un like, de compartir el video y de suscribirse en el canal. Un abrazo a todos y nos vemos la otra semana con algo nuevo. Chao. Chao.